Hola amigos de mi canal Magento y Constancio estamos acá en Palparaíso estamos en la esquina de Burriola con Almirante Bumón y partiendo desde aquí les voy a mostrar un paseadito para cuando vengan acá se vayan a dar una vueltecita a mirar en el mirador del paseo de Malou en una casa muy linda y vamos a empezar aquí con ese pirata que es descubren el tesoro de Valparaíso descubren el tesoro de Valparaíso un bonito mensaje vamos a ver vamos allá estos adoquines son preciosos por allá salimos a la iglesia anglicana que se ve al fondo esa verde que se ve al final vamos a ir allá a dar una vuelta pero nos vamos al paseo de Malou es un lugar de... es como el paseo de la Astarria de Santiago donde hay cafés edificios muy bellos un ambiente muy grato con buena comida los edificios coloniales del siglo XIX es el principio del siglo XX estos dibujos veis que me acuerdo como se llama Baran Mackenzie es el autor de estas obras por allá también en el paseo de Malou vamos a encontrar lo mismo pero en una parte de estos dibujos lo vamos a encontrar allá esa casa que sea vamos allá vamos allá miren que lindo ese pedazo de tierra ahí como... la casa sobre la tierra Dimalou que se llama esto ¿no? donde hacen estos diseños y nos vamos al paseo de Malou todo muy lindo mucho arte de Valparaíso miren que lindo edificio que bonita construcción vamos allá vamos allá paseo de Malou la vista al puerto una parte del puerto no, esta es la parte más de Barón aquí hay unos murales muy lindos esta es una animación belga de... no me acuerdo como se llama este... este tipo que es una caricatura belga muy famosa no recuerdo el nombre ya paseo de Malou tiene mucha artesanía un buenito lugar para pasear la vista de Valparaíso paseo de Malou purísimo edificios coloniales ingleses siglo XIX me parece o puede ser esa ya es la bajada que va hacia la iglesia anglicana que se ve allá atrás se le ve la cúpula al final este se divide... se divide esto paseo de Malou vamos a ir a esa casa amarilla que se ve al fondo que es... es muy linda no recuerdo el nombre de esa casa que también se llega por ese paseo de atrás y se reúne mucho mucho artista callejero a cantar y tocar por acá y obviamente la gente que está tomando una cerveza lo dejan lo dejan basura qué lindo este lugar esto no estaba así cuando yo vine anteriormente ha crecido la hierra aquí la hierba la hiedra está bonito sí pues parecido a los edificios que hay ahí en la estarria en Santiago cubiertos de hiedra aquí vamos a bajar y me parece que en esta escalera debiera haber un chaplin dibujado en partes que se vería desde allá vamos a dar una vuelta y ahí está está medio borroso el chaplin pero miren me voy a agachar y ahí se va a ver ya el chaplin ¿ve? dibujado en la escalera perfecto sigamos un lugar bonito esta es esa casa preciosa allá se ve la iglesia anglicana la iglesia anglicana de Valparaíso vamos a hacer un video cortito porque no me aceptan videos de más de 15 minutos en YouTube y llevo 5 ahí se puede bajar pero vamos a hacerlo por acá este paseo precioso lo único malo es que dejan tanta basura es que hay un rafalín donde los niños vienen a jugar con la gente mayor también se tiran y esto da con el ascensor Reina Victoria pero el ascensor Reina Victoria pero les voy a mostrar antes lo que les dije allá cuando entrara el paseo de Malou ahí están las obras los dibujos de Mackenzie Barran Mackenzie ¿eh? parte de lo que hayas pero hoy vamos a ir abajo aquí está el ascensor Victoria que es un paseo muy que te lleva abajo a la calle no recuerdo si es no es Almirante Montt pero se lleva ahí abajo el puerto la bahía de Valparaíso no el puerto el puerto está hacia el otro lado y este es el ascensor Victoria vamos a entrar un poquito vamos a pasar a mirar en que consiste este el sistema ahí están las ruedas que transportan en el estos alambre inmenso se aporten vamos a mirar por acá ese es el sistema que ahí mira ahí por abajo los rieles y ahí está el carrito abajo y la calle que vamos a llegar de allá pero yo quiero ir a Atahualpa para eso al lado y me parece ir allá sí, debe ser Atahualpa que también tengo que ir a hacer algo allá un video vamos a mirar un poquito más para turismo ahí tienen el plano para eso ¿eh? sí, por allá voy a salir a Atahualpa por esa calle ahí vamos a bajar por ese lado y vamos allá vamos a darle y ya tenemos el ese lindo edificio esa casa preciosa que se llama la Casa Bander ahora me acordé se llama la Casa Bander con un edificio característico de Valparaíso miren que lindo Casa Bander la repintaron estaba pintado de ese color amarillo que se ve más clarito del lado ahí ahí está antes era de todo ese color ahora repintaron todo esto con un color más oscuro muy bonito muy bonito vamos a bajar para que se vengan acá para dar una vuelta acá turistas acá y alguna vez quiero hacer algo así parecido con el turismo guía turístico vamos a hacer vamos a hacer aquí en este edificio muy bien ahí aprendimos algo sobre la iglesia anglicana y espero algún día hacer algo de guía turista turístico acá en Valparaíso en algún lugar vamos a ver de a poquito se va aprendiendo había aprendido algunas cosas más como en 1897 se creó la iglesia la iglesia anglicana en Valparaíso esto baja por aquí y nos vamos a ir al ascensor llevo nueve minutos voy a hacer el video de solamente diez miren el típico perrito hola rey como estas salúdame yo te amo te amo vaya vaya pasa no más que lindo linda cosa lindo lugar lo malo que aquí vienen a tomar y la gente deja todo sucio aquí la pobre gente tiene que andar trabajando limpiando los carretes de esto ¿le ayudo a bajar? no no, bueno así que mira ahí está Barra Mackenzie lo que les decía la obra de Barra Mackenzie y ya desde aquí me voy a despedir porque voy a subir y vamos a ir al otro lado la casa Bander y este es el retribalín famoso de acá donde los niños se divierten con sus papás viniendo aquí y nos vamos desde casa Bander un saludo que estén bien vamos a ir a tomar desayuno pal por resiste justamente de eso voy a ir a pasear por la calle Tahualpa que es el lugar que provocó más resistencia a la gente de ahí en el estallido social 2019 chau amigos desde desde aquí me despido den like, suscribanse y hagamos crecer la cultura pal paraíso chau a todos desde casa Bander gracias gracias